hola retromaniacs bienvenidos a un nuevo unboxing del coleccionable de figuras de street fighter de altaya planeta agostini esta vez es el número 5 con la figura de gail gail me recuerda un poco al proyecto fallido de la película de imagen real de street fighter la última batalla en donde gail precisamente era jean claude van damme una película del año 95 la vi hace poco para para realizar ese unboxing y recordar y como deciros como mínimo bueno como es para ser generoso es curiosa por no decir que es mala pero bueno en su momento de gracia ver a los personajes del videojuego en imagen real fue una pena porque es una película que había gente curiosa dan club van damme raúl julia como mister bison que realmente nunca me lo llegué a creer como mister bison a pesar de que era un pedazo actor incluso kylie minok como kami pero bueno procedamos al unboxing que es a lo que hemos venido aquí como aquí vemos la figura aquí tenemos el fascículo siempre le echamos un pistacillo ya hemos dicho que es corto pero realmente es interesante es muy entretenido la historia del personaje sus técnicas de combate el sonic boom el poste siempre el maravilloso poste la historia de los videojuegos de este fighter la historia de cap con en el mundo de los videojuegos interesante muy interesante como siempre procedamos ahora al al unboxing de abrir la figura y bueno como podéis ver aquí tenemos la figura no sé si lo precedes muy en el video pero el nivel de detalle de la pintura está muy bien el el pantalón con el camuflaje los los tatuajes de la bandera americana en las las cadenas con las placas de la camiseta el enganchado de la camiseta a la musculatura al pegada el cuerpo el detalle de los músculos es una figura que está muy muy chula está en posición de lanzar un sonic boom además el degradado de del efecto es muy chulo la verdad es que es una figura que está muy 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 bien en las botas por ejemplo las botas no sé si verá pero sobre los cordones una figura que realmente vale mucho mucho la pena